Chuteando, el programa de la Liga Jugeña, todos los martes 21 horas por Indiscutidos TV. Sanduichería Luisinho, ya nos conocéis, la mejor calidad, los precios más bajos. Sanduichería Luisinho, estamos en Avenida Almirante Brown, esquina Hipólito Yrigoyen. Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas y en Ruta 9 Alto Comedero. Tejir es un arte, qué mejor hilandería para conseguir los mejores hilos que fetuchas. Hilos de alta calidad y variedad, los precios más bajos. Hilandería Fetuchas, Güemes 1143. ¿Qué tal amigos? Una vez más, Chuteando se llegó hasta el barrio Malvinas, porque por la segunda fecha del torneo clausura Atlético Malvinas, recibía la visita de Esportivo Palermo en una mañana bastante calurosa. Y ahora vemos el resumen del encuentro. La primera la iba a tener Malvinas, Nicole Llanes con el tiro libre. Había un despeje, el rebote y la pelota que se iba arriba del horizontal. Ahora el turno es de Palermo, de Pascual con el balón. Habilita Soto, hace lo propio con Farfán, se la devuelve a Soto, sale Aguilar. Y en dos tiempos atenazaba el balón. Y en la última de la primera parte había tiro libre para la visita que va a caer. El balón al corazón del área sale Aguilar. Flavia López que saca de cabeza, no se entendían con la golera. Y luego se bajaba el telón del primer tiempo, sin goles para Malvinas y Palermo. Las jugadoras se iban al descanso y nosotros a unos consejos. Fiebrería Gran Monarca, fábrica de sándwich, solo calidad y buen gusto. Encontrarnos en Alvear 934, Centro, en Avenida Bolivia 2319, Los Huaycos. Y en Avenida Almirante Brown, 290, San Pedrito. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Y nos metemos en el complemento al minuto de juego. Linda 8 de Nicole Llanes para Dana López, que en el control se liba larga. Y a los 20 minutos, Andrea Soto que define por encima de Aguilar el palo. No puede empujar la Valderrama, la saca Likín. Y Paola Farfán que da el pase a la red. Y así festejaban las Canarias, que se ponían arriba en un partido bastante duro. El equipo de Claudio de los Ríos empezaba a ganar el encuentro. Y Malvinas que iba por el empate con el balón. Sabrina Tarito Lai, que quiere cambiar de punta. Ahí un rebote. Likín habilita de cabeza a Dana López, que prueba desde ahí su remate, que se iba cruzado. Y en las últimas del partido, Soto juega con Des Pascual, que entra al área. Gana el mano a mano Aguilar. El rebote le queda a Farfán el pelotazo en la mano de Daniel López. Siga, siga, decía el juez del encuentro. Y en la última del partido, córner desde el sector izquierdo. Y Viviana Tolaga, que no puede dar de lleno ese enfrentazo. Y así se bajaba el telón del partido. Fue victoria de Palermo por la mínima ante Atlético Malvinas. Como siempre, chuteando, acompañando al fútbol femenino.